Hola amigos y amigas, queridos y queridas, ¿cómo están? Bienvenidos a un buen regreso a mi canal, nuevo video muy emocionante y Aileen, la más viral, lindos días juntos en familia. Con Suika, Katlea y Tekashi, graba una tierna reacción de Suika Katlea al comer pan por primera vez y lo que pasó van a ver y fue esto que cuando le dan de comer pan por primera vez y lo mira y prueba, ella queda en shock y sorprendida de lo bueno que es y así hace una cara muy divertida que compartió con los fans y los fans este divertido momento, esta escena muy divertida y hermosa y bueno amigos y amigas, muchas gracias por ver todo el video hasta aquí, si te gustó dale un me gusta, comenta o like y si quieres suscribirte al canal y activa la campanita así que cuando llegue un nuevo video enseguida lo puedes ver aquí en mi canal y ahora nos vemos muy pronto con un nuevo video, saludos, nos vemos a la próxima. Chau, chau. Y bueno queridos y queridas, amigos y amigas, muchas gracias por ver todo este video hasta acá, si te gustó dale un me gusta o comenta, si quieres te recuerda suscribirte al canal y activa la campanita así que cuando llegue un nuevo video o nuevos videos aquí lo puedes ver en mi canal. Y ahora llegamos al final del video pero nos vemos muy pronto con un nuevo video, nuevos videos aquí y ahora tengan un hermoso día, una linda tarde, una buena noche y nos vemos pronto en mi canal con nuevos videos. Y bueno, ahora un abrazo, un saludo y a la próxima, chau a todos y todas, nos vemos, saludos.